Bien, vamos a continuar la sesión con la última de las intervenciones de la mañana y, bueno, la verdad que este es uno de esos casos que la famosa frasecita, no hace falta que presente a quien va a hablar, pues es totalmente cierta. Como sabéis, Gabriel es alguien muy estrechamente ligado a esta casa. Él se formó y nació en Londres, trabajó en la National Gallery como máximo responsable de la pintura española e italiana del barroco. En 2002 se trasladó a España y asumió la dirección adjunta del Museo del Prado, en la que estuvo hasta el año 2015, si no me equivoco, y donde hizo una labor espléndida. Y el mejor testimonio de ello es cuantísimos de los trabajadores del museo han venido hoy a escucharte. Desde el año 2015 es director de la National Gallery, donde está haciendo también una labor extraordinaria, con muchos proyectos vinculados con España. En estos momentos hay dos exposiciones, una dedicada a Sorolla, otra a Bartolomé Bermejo. Y nada, simplemente bienvenido a casa. Gracias, gracias Miguel. Es un honor para mí haber tenido que ver con esta casa y es un gusto poder volver de vez en cuando y recibir una recepción tan generosa. Gracias, Miguel, por tanto, por invitarme. Gracias, Nuria, también, y a la Fundación. Gracias por haber cambiado el orden para que pudiera estar un poco mejor con la voz. No sé si voy a durar, pero lo intentaré. Voy a intentar hablar más cerca al micrófono. Bien, entonces, creo que vais a ver una National Gallery un poco distinta de la que estáis acostumbrados a ver. Me imagino que la mayoría de las personas en la sala, pues, ya han visitado la National Gallery. Pero vamos a hablar más bien de este tema de maestros antiguos y artistas de ahora, el caso de la National Gallery. Bien, la imagen no es muy prometedora, la verdad. Así que voy a empezar citando un texto de Robert Rosenblum, que es mucho más interesante. De todos los mitos del arte moderno, uno de los más obstinados nos propone que los artistas de los últimos dos siglos han querido descargarse del pasado, esperando limpiar sus ojos de la historia. Como tantas generalizaciones, continúo citando a Rosenblum, esta es a la vez falsa y verdadera, además de algo entre las dos posiciones. El precario equilibrio entre respetar y destruir la tradición está a la base de nuestro patrimonio. Pensad, y esto también es una observación que a continuación hace Rosenblum, pensar en aquellos artistas que en su momento se vieron como grandes innovadores, destructores, padres de la modernidad en la pintura, como Goya o como Manet, por ejemplo, que la siguiente generación reinterpreta como plenamente dentro de la tradición. Lo mismo pasa con Caravaggio, artistas más antiguos. El tema del que les voy a hablar es un poco peligroso, maestros antiguos y artistas de ahora, ya que se presta a ser tratado con platitudes, con frases fáciles, conceptos superficiales, gestos, para así decirlo, hacia la tribuna, actuaciones a la moda. Ahora, no garantizo que no habrá algo de esto en lo que yo diga esta mañana, pero voy a hablar del caso de la National Gallery, donde el artista de ahora, el artista contemporáneo en el momento que sea, en un museo de antiguos maestros, tiene ya bastante historia. Y no ha sido un tema tan polémico como lo ha sido en el pasado, por ejemplo, en esta casa. Hace unos días alguien me dio la biografía recién publicada sobre Rodrigo Uriah, que fue presidente del patronato del Museo del Prado, y se citaban unas palabras suyas al ser nombrado en el 2005. En aquel momento estamos viviendo una de las tantas pequeñas crisis, algunas pequeñas, algunas grandes, en este museo, y se había filtrado la noticia misteriosamente que en el Prado se estaba considerando la posibilidad de una colaboración con Miquel Barceló dentro de las salas del museo. Esto desató una gran polémica mediática. Y al ser nombrado presidente del patronato, Rodrigo Uriah quiso zanjar el tema. Está dicho en esta biografía, yo presencié el momento, que no va a haber artistas contemporáneos en el Prado. Y así se zanjó el tema. La verdad, evidentemente, era más compleja. Y al poco tiempo sí que pudimos ver varios artistas contemporáneos presentes en las salas del museo. Y sinceramente, con cierta naturalidad, en el caso de Miquel Barceló, habrá alguno en la sala que se acordará la actuación en el casón, el pas de deux, que hizo Barceló, que fue una experiencia durante tres días absolutamente extraordinaria. Vamos a poner una imagen un poco más interesante. Esto es The Annenberg Court, que es una parte del edificio pegado a la entrada desde Trafalgar Square, que fue inaugurado hace diez años aproximadamente, que tenía estas grandes paredes blancas que nos parecían siempre un poco problemáticas y nadie se atrevía a hacer nada con ellos. Entonces, se planteó desde el año 14-15 intentar utilizar ese espacio de una forma un poco más interesante. Y por eso digo, empiezo desde el final el discurso. En el periodo de Navidad del 18-19, pues se montó esta impalcatura para realizar una obra en estas paredes. Y aquí veis dentro de la impalcatura la obra que se está realizando. En un primer momento, pues puede parecer uno de estos spot paintings de Damien Hirst y la National Gallery que se quiere acomodar, decimos, a la contemporaneidad más rabiosa, o por lo menos más rabiosa hace unos años, con la presencia de Damien Hirst en nuestras salas. Pues no es así, no es una obra de Damien Hirst, sino es obra de un artista bastante más anciana y bastante más, decimos, establecida, que es Bridget Riley. Aquí veis los últimos toques que se están dando a la obra y la obra se inauguró, decimos, a mediados de enero del 2019. Aquí la tenéis a la pintora. Bridget Riley tiene una lunga relación con la National Gallery. Es un artista que tiene 87 años. Hoy en día se le puede considerar a Bridget Riley una especie de gran dame de la pintura británica. Y es una persona que ha estado muy vinculado, además, también a la National Gallery, siendo patrona del museo durante los años 80, cuando se estaba planteando la construcción de la Sainsbury Ring. Es un artista que es más conocida, sobre todo por sus obras de los años 60, cuando llegó a tener un perfil internacional con este tipo de obra. Descending Fission, por ejemplo. Estos ejemplos de lo que se empezó a llamar ya entonces Op Art. Ayer tuvimos la oportunidad de ver en la conferencia del profesor Demant la obra de Víctor Vasarelli, que de alguna manera es una especie de padre del Op Art, en la que las intervenciones de Bridget Riley han sido consideradas muy importantes y muy inteligentes. Es un arte que busca, decimos, estos efectos ópticos, estos sentidos de movimiento dentro de la obra, el uso de la geometría y jugar con profundidades y superficies, como una especie de exploración del fenómeno visual. Bridget Riley también siempre ha manifestado un enorme interés en la colección histórica del Museo del Prado y siendo una de las artistas más, decimos, locuaces sobre las colecciones de la National Gallery, siempre la hemos tenido muy cerca de la National Gallery y ha hablado de las colecciones, como digo, con muchísima inteligencia y de una forma muy interesante. En particular, ha mostrado un interés especial en la obra de Seurat, en cierto sentido, viendo en Seurat una especie de padre espiritual en la búsqueda de lo que es la exploración visual, de la forma y del color, fundamentalmente, y, de alguna manera, intentando proseguir con las investigaciones de Seurat de los años 80 del siglo XIX. Y cita a menudo, pues, Bathers at Anier, Los Bañantes, este cuadro de la National Gallery adquirido por The National Gallery en 1924. Y no simplemente por el uso del puntilismo que ya lo vemos, decimos, naciente en este cuadro, sino por una búsqueda mucho más amplia de fenómenos visuales vinculados a la geometría y a la luz. Pues así ha quedado el Annenberg Hall a partir de mediados de enero y es una obra que la National Gallery ha adquirido, es decir, es una obra que ya nos pertenece, forma parte de nuestro inventario y, en principio, hasta podemos prestar. No sé exactamente cómo lo haríamos, pero es una obra que, en principio, el contrato nos permite prestar. Pues el título de la obra me parece de cierto interés también porque salió de una conversación pública que tuve yo con ella sobre John Constable, el pintor de paisajes de principios del siglo XIX, donde en un cierto momento John Constable, hablando de un paisaje que había realizado y había sido convertido en una estampa, habla de un particular tipo de nubes que aparecen en el cielo inglés y unas nubes que él denomina messengers, mensajeros, y se refiere a unas nubes pequeñas que se separan de las nubes grandes, se mueven muy rápidamente a través de una especie de líneas, lanes lo llama, unas avenidas en el cielo, y que estas nubes más pequeñas se convierten en, decimos, mensajeros del tiempo que va a venir después, normalmente mal tiempo. Y acordaos que John Constable era hijo de un molinero. Los que más interés tienen en el viento son molineros y marineros, evidentemente, donde el viento tiene una enorme importancia para ellos. Entonces, cuando Constable empieza a hablar del cielo, de las nubes, de los vientos, pues lo hace con un conocimiento técnico y no solamente un conocimiento artístico. Y Weymouth Bay, que es uno de los cuadros de la National Gallery, pues, aunque no es este el cuadro que estaba comentando John Constable, pues tiene alguno de esos elementos, la idea de estas avenidas en el cielo donde las nubes se mueven en una cierta dirección y donde estas nubes más pequeñas como se separan y se mueven rápidamente más cerca de la tierra a través de estas especies de caminos en el cielo. Entonces, esto le dio la idea de llamar esta obra messengers, también porque son formas que aparecen como en el cielo de la National Gallery y además tener en cuenta que la National Gallery es un museo donde un porcentaje importante de las obras son pinturas religiosas, donde hay una presencia muy poderosa de ángeles que son mensajeros y, por tanto, decimos que este título parecía que reunía varias ideas, y estos discos que de alguna forma son formas que se mueven a través de un espacio y efectivamente se mueven hasta mirando en una reproducción se ve este efecto óptico que constantemente busca Bridget Riley en sus obras de esta especie de memoria retinal cuando pasando el ojo de los discos al espacio blanco pues parece que se repiten, hay una especie de eco visual y si se miran además con atención pues hasta estos ecos tienen tonalidades de color. Desde luego no es la primera vez que a un artista contemporáneo se le invita a actuar dentro de las salas de un museo y cito los ejemplos más célebres que son los ejemplos en el Museo del Louvre que empezaron ya en el siglo XIX con el mismo Delacroix y con Ingres y que se ha querido de alguna manera repristinar ya a mediados del siglo XX con este encargo a George Braque de parte de George Sall que era el director de los Museos de France en aquel momento, en el 52 se le pide a Braque que haga un techo dentro del museo y es un techo histórico en esta sala llamada Henri II en la que pinta este elegantísimo cielo con estos pájaros volando encima es un tema que le interesa mucho a Braque al final de su carrera y lo amplía a estas grandes dimensiones un artista ya muy afirmado con 70 años cuando recibe este encargo y más recientemente seguramente muchos lo habrán visto este encargo que hace Henri Lourette lo hemos oído nombrar antes siendo director del Louvre a Cy Twombly en la Sala de los Bronces una sala del antiguo palacio del Louvre una sala que se fecha a mediados del siglo XVI realmente un Twombly bastante curioso inesperado, distinto de las obras a las que estamos acostumbrados pero totalmente como seducente diría yo cuando se visita con este gran cielo azul y los nombres de los grandes escultores griegos en letras griegos y estos grandes discos que hacen alusión a los materiales o a los planetas decimos dentro de este gran cielo de artistas por tanto la presencia del creador contemporáneo dentro del museo histórico desde luego tiene una tradición muy augusta y muy bien establecida de hecho todos nuestros museos incluido el Museo del Prado eran artistas que desde un principio también están pensados para los artistas no son museos decimos con una vocación exclusivamente histórica o de archivo estaba mirando las normas del museo muy escuetas del 1824 el reglamento de la National Gallery es muy interesante porque dice Regulations for the exhibition of the collection of pictures purchased for the use of the public es una fraseología bastante curiosa que estos cuadros han sido adquiridos para el uso del público es decir, hay que darle uso a esta colección no se especifica que uso se le va a dar pero claramente están para ser utilizados por el público pero me quería fijar más bien en el item número 6 donde habla de artists to have admission on the other two days of the week es decir, hasta ahora se ha hablado del acceso del público durante cuatro días a la semana y dos prácticamente exclusivamente para los artistas los artistas serán admitidos los otros dos días de la semana con billetes que les serán proporcionados por el kipa de la galería es decir, que la National Gallery nace con una vocación decimos de relación con los artistas del momento lo mismo decía vale para el Museo del Prado es decir, se crea esta institución con la intención de poner ejemplos a los artistas del momento para que conozcan para que puedan estudiar y naturalmente también para que puedan mejorar la calidad de la pintura y desde luego la historia del siglo XIX en el Museo del Prado es una historia o la historia de la pintura española del siglo XIX está muy vinculada al Museo del Prado las obras que están aquí al modelo que significan los grandes artistas del 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 museo y de hecho los los artistas pues han estado desde el principio dentro de las salas del museo a veces también trabajando en ella es una fotografía de 1907 son copiistas at work in the Turner Room en este caso son mujeres copistas son artistas que se ganaban la vida a veces vendiendo las copias que realizaban en el museo durante estos días de cierre especiales para el uso de artistas y copistas bien supervisados por un guardia aquí a la derecha como podéis ver y los copistas siguen siendo una parte de nuestro paisaje en los en los museos hasta este momento estamos hablando de los primeros las primeras décadas del museo el museo es efectivamente un museo histórico no hay artista vivente representado en el museo todo esto cambia de una manera bastante radical con la muerte de Turner por tanto un artista muy recién muerto en 1851 Turner es el gran artista británico reconocido nacionalmente e internacionalmente un artista también muy consciente de su posición dentro de la tradición de la pintura europea y un artista que quiere estar presente en la National Gallery de hecho cuando muere en su testamento muere con 76 años en su testamento declara que todas las obras en su posesión deben pasar a la nación cuando dice la nación claramente quiere decir a la National Gallery y todas las obras en su posesión cuando Turner muere en 1851 son 100 cuadros terminados 182 sin acabar este es uno de los acabados 1803 Cali Pier y 19.000 bocetos y dibujos es decir toda esta herencia de una vida entera toda esta acumulación de una vida entera dedicada al arte tiene que estar en la National Gallery un artista recién recién muerto por tanto decimos contemporáneo Cali Pier de 1803 el mismo Fighting Temer quizás el turno más famoso de la National Gallery donde decimos hace esta especie de elegía sobre el final de la antigua tradición marinera británica con el Temer que fue uno de los barcos que luchó en la batalla de Trafalgar pero ya decimos pasado a la fase de pensión y se le está llevando un barco a vapor que representa todo lo que es nuevo y vemos este sol que se va posando en el fondo del cuadro Turner ciertamente se había formado con los antiguos maestros y de joven había conocido la colección de John Julius Angerstein que era un banquero de origen ruso fundador de Lloyd's of London y John Julius Angerstein su colección fue decimos el inicio de la National Gallery en el centro de esta imagen de la primera National Gallery en los años 1830 veis el gran Sebastiano del Piombo de la Resurrección de Lázaro ese es National Gallery 1 inventory number 1 of the collection que había pertenecido a Angerstein de hecho cuando se adquiere la colección Angerstein con dinero del Estado no es una colección real que se convierte en museo público como todos sabemos se adquiere una serie de obras de esta colección Angerstein no hay edificio para albergarlo no existe una National Gallery y entonces se compra también la casa de Angerstein y Angerstein's House se convierte en 1824 en la National Gallery rápidamente se van añadiendo obras a esta colección por ejemplo se ve el Tiziano ahí a la izquierda de Sebastiano del Baco y Ariadna que también fue una compra muy temprana de la National Gallery pero podéis ver que aquí hay varias obras de Claudio de Lorena no sé si esto funciona vamos a ver bueno hay varios cuadros de Claudio de Lorena a la derecha y a la izquierda del cuadro de Sebastiano Turner en su juventud ya conocía estas obras cuando estaban en casa de Angerstein antes de que fueran adquiridos por la National Gallery y seguía visitando One Hundred Palmall la casa de Angerstein cuando se había convertido en en National Gallery y uno de los cuadros que él dona decimos al Estado a través de su de su testamento es esto uno de sus cuadros más admirados y más admirados por él Sun Rising Through Vapor que él vende en el 1818 pero él mismo readquiere para sí mismo diez años después en 1827 es un cuadro que él considera un logro muy importante y un cuadro donde la filiación claudiana de este cuadro está muy presente y muy bien resuelta por tanto quería que este cuadro estuviera con él y que luego viniera a formar parte de esta gran donación que hace a la Galería Nacional también este es otro cuadro que entra entre los cien cuadros terminados Dido Building Carthage que como podéis ver también es una especie de gran homenaje a Claudio de Lorena de hecho en las palabras de su testamento el testamento fue impugnado hubo una decisión judicial en 1856 para que se realizara las intenciones del artista pero dentro del testamento él dice que estos dos cuadros Dido Building Carthage y Sun Rising Through Vapor tenían que ser expuestos to be placed by the side of Claude's Seaport Claude's Seaport and Mill that is to hang on the same line a la misma altura same height from the ground and continue in perpetuity to hang entonces esta donación la hacía pero una de las condiciones de la donación era que aquellos dos cuadros que hemos visto tenían que estar siempre expuestos junto con estos dos cuadros de Claudio que él había admirado tanto en la colección de John Julius Angerstein y que luego habían pasado a la colección de la National Gallery efectivamente esta es una condición del testamento de Turner que se sigue respetando hoy en día más de 150 años después entonces cualquier visitante que visita la National Gallery se encuentra en la sala 15 esta curiosa combinación de dos cuadros ingleses de mediados del siglo XIX y dos cuadros franceses o romanos de Claudio de Lorena de prácticamente dos siglos anteriores y se mantiene esta incongruenza cronológica en una colección que desde luego es muy pulcra desde el punto de vista de la cronología y de pronto te encuentras esta 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 extraña acercamiento de cuadros de distintos siglos la razón es evidente no solamente por respetar la cláusula del testamento sino porque visualmente hay una afiliación más que evidente y una afiliación que el mismo Turner quería que se notara Claudio había sido muy admirado por la pues habilidad de crear grandes ciudades pero al mismo tiempo crear estos efectos solares muchas veces también de sol naciente o sol posante y que se proponían como un reto grande para los artistas del XIX y China tenía esta esta competitividad bárbara desde el primer momento y decimos a continuación empiezan también a aparecer obras de artistas viventes en la National Gallery uno de los primeros ejemplos es The Horse Fair de Rosa Bonheur que es una donación que los trustees de la National Gallery reciben en 1859 pocos años después de la realización de la obra y cuando la pintora pues todavía era relativamente joven con solamente 37 años y algún ejemplo adicional ese es un cartoon que sale de las páginas de Punch 1906 Desirable Aliens Extranjeros Deseables en este mismo año pues entran en la colección de la National Gallery pues Velázquez trayendo la Venus al Espejo y John Singer Sargent con el retrato de Ellen Terry as Lady Macbeth decimos un distinguido artista histórico y un artista contemporáneo pues a la vez entrando dentro de la colección también he querido hacer un análisis de la historia de las exposiciones en la National Gallery porque en cierto sentido las exposiciones son siempre un poco distinto de lo que se hace con la colección permanente y mirando las exposiciones del siglo XX hasta hace un par de años la National Gallery ha celebrado pues aproximadamente 380 exposiciones de estas prácticamente 60 de ellos el 16% eran exposiciones dedicadas a artistas post 1918 post la primera guerra mundial por tanto en cierto sentido contemporáneos en su momento y aquí una lista de ellos se ven en los años de la guerra cuando la National Gallery estaba vacía no había cuadros ahí había música pero no había cuadros sí que se hacían exposiciones de artistas contemporáneos el director de entonces Kenneth Clark pues tenía un interés enorme en que los artistas del momento no fueran al frente para morir como soldados sino que se le diera un empleo vinculado a las preocupaciones de la guerra pero que pudieran seguir trabajando y entonces se crea The British War Artists Association y Kenneth Clark le da espacio dentro de la National Gallery para exponer obras durante el periodo de cierre de la National Gallery y luego veis que hay exposiciones como relacionadas con el futuro de Gran Bretaña esperando el final de la guerra rebuilding Britain greater London towards a master plan etcétera recording Britain etcétera y luego un poco más allá empiezan a aparecer pues una expresión dedicada a Paul Klee en el 45 Ensor en el 46 y luego empieza esta serie de The Artist's Eye donde se le invita a un artista prominente que haga una selección de obras de la National Gallery con la idea también de incluir alguna obra propia vamos lo veremos en un momentito y estas exposiciones dedicadas decimos a la actuación contemporánea pues más o menos se pueden dividir de esta manera service exhibitions durante la la guerra o decimos celebrando algún efeméride transhistoric exposiciones que van ampliamente en el tiempo hasta la contemporaneidad el modelo diálogo de un artista contemporáneo junto con obras de la colección histórica y luego estas exposiciones de carácter monográfico al final hemos puesto commissions los mosaicos de Boris ANREP en la entrada y luego hemos visto el ejemplo de Bridget Riley The artist's eye exhibitions pues sí que han tenido una vigencia significativa es un modelo yo creo que muy rico y susceptible a variantes muy distintas y es un modelo que decimos ha tenido una difusión en muchos museos de carácter histórico en este caso veis la la selección de David Hockney el profesor Demand decía que David Hockney aparece por todas partes que efectivamente es así pero ya aparecía en el 81 en la National Gallery haciendo pues su presentación de una selección de obras que le interesaban y que él de alguna manera explicaba haciendo la selección manteniendo alguna charla y la intención por parte de la galería era siempre que estos artistas incluyeran también alguna obra de ellos no todos lo hacían algunos tenían algún reparo en incluir alguna obra de ellos David Hockney no y de hecho se incluyó se incluyeron esta especie de homenaje a las obras de la National Gallery el Pier de la Francesca Van Gogh y Degas la misma Bridget Riley que hemos mencionado ya varias veces pues después de haber terminado su mandato como patrona del museo pues también es invitada a hacer una selección of the artist's eye en su caso no quiso incluir ninguna obra de ella incluyó una serie de obras maestras del museo con un particular interés en el color quiso focalizar su selección sobre distintos usos del color aquí se ve Cezanne el greco y otra vez el Baco y Ariadna de Tiziano pero también creo que la National Gallery es bastante excepcional en que yo creo que es el único no sé si es el único a lo mejor alguien me corrige el único museo histórico que tiene un estudio de artista dentro es decir que hay un espacio dedicado a un artista para que pueda trabajar dentro de la National Gallery creando obras que de alguna manera estén relacionadas con la colección esto es el Artists in Residence Studio en un primer momento el programa se llama Artists in Residence donde se le invita a un artista que prácticamente venga a vivir con nosotros que esté en el museo que tenga la libertad de visitar a cualquier hora con la llave a las salas y de alguna manera hacer una serie de obras inspiradas en diálogo como se suele decir con las obras de la colección y de estos ha habido una tradición decimos larga se empezó con la idea de que el Artists in Residence tenía que ser un artista decimos de principio de carrera pero rápidamente la National Gallery se dio cuenta que era mucho más provechoso que estuviera un artista más afirmado con más pose con más tradición que podía también actuar de alguna manera de embajador de este programa es decir el artista viviendo dentro de la galería y haciendo obras relacionadas con ellas la primera Associate Artist fue Paula Rego justo en el momento en que se está completando la Sainsbury si habéis comido cenado en National Gallery Dining Rooms pues hay una serie de cuadros que ya hizo en aquel momento cuando se inauguró la Sainsbury en el 91 decimos relacionada con su tiempo en la National Gallery un artista que demostró un gran interés por ejemplo en las obras de Hogarth estas series de historias muchas veces escabrosas escandalosas y ella pues quiso decimos en una cierta manera hacer una reinterpretación una actualización de este tipo de narraciones con las obras que hizo en aquel momento y a partir de Paula Rego en el 81 en el 91 pues ha habido una serie de artistas que han ocupado esta plaza sinceramente algunos con más éxito otros con menos éxito y sinceramente no siempre decimos las obras que salen de estas residencies o estas artistas associate artist programs los artistas han dado lo mejor de sí y quizás una de las explicaciones es que da mucho reparo estar trabajando pues en las salas de la National Gallery sabiendo que decimos al cabo de 18 meses o dos años pues te toca exponer las obras que ha sido produciendo y sabiendo que esto lo decía George Shaw que fue nuestro último artist en associate artist que tú estás pegando tus dibujos en una pared sabiendo que detrás está la Venus del espejo y esto naturalmente te causa cierta preocupación Peter Blake por ejemplo que es uno de nuestros grandes pop artists de los años 60 pues también pasó casi tres años con nosotros en la National Gallery en los años mediados de los años 90 todo el mundo conoce Peter Blake por haber sido el que diseñó el LP cover de Sergeant Peppers y de alguna manera esta actitud muy juguetona pero también muy curiosa en la tradición artística pues la trasladó a su actividad en la National Gallery de hecho la exposición la quiso llamar Now We Are 64 es el parecido a un título de una de las canciones del Sergeant Peppers álbum justo porque él cumplía 64 en este momento y aquí podéis ver que coge un cuadro de Pietro Longhi el rinoceronte uno de los cuadros más conocidos de la National Gallery y de alguna manera como traslada la Venecia de Longhi a Venice Beach LA California haciendo estos tipos de juegos poco respetuosos se podría decir pero desde luego divertidos y una de las ideas que decimos está a la base del Associate Artist Program es buscar formas de acercarse a la pintura antigua donde mejor ha funcionado el Associate Artist Program es donde el artista estaba dispuesto a hablar estaba dispuesto a recibir estudiantes visitas del público donde estaba dispuesto a hablar de la colección y hablar de su experiencia como Artist in Residence como Associate Artist explicando por qué su interés qué es lo que estaba haciendo de qué manera decimos las colecciones le estaban ayudando le estaban inspirando le estaban permitiendo dar pasos más dentro de su propia dentro de su propia producción artística y no eran solamente pintores aquí está la brasileña Ana María Pacheco que fue asociedad desde el año 2000 que decimos trajo al museo pues toda una serie de preocupaciones vinculadas a su propia historia vinculada al mundo latinoamericano que también quiso vincular a las historias que se cuentan en los cuadros de la National Gallery dándole también ese título muy relacionado con la literatura española Ron Muick creo que lo conocéis todos es un artista australiano curiosamente es el yerno de Paula Rego y Ron Muick pues que procede del mundo del cine de la película de los efectos especiales pues también tuvo su residency como associate artist en la National Gallery hasta el año 2003 donde hizo una pequeña serie de obras que están en relación en relación en sentido muy genérico y que de alguna manera le tocaba a él explicar o le tocaba al público o a los críticos que querían pues buscar estas estas relaciones y de qué manera estas obras podían informar o enriquecer la visión de las obras históricas del museo me acuerdo en conversación con él veis que a la derecha hay una mujer como en una cama que acaba de dar a luz y tiene el bebé todavía rojo y sangriento en su en su en su here on the tummy y estaba planteándose si atreverse a llamarlo virgin and child a última hora como le dio miedo dar este título y escandalizar el público de la National Gallery y lo llamó simplemente mother and child pero en esta misma preocupación pues se percibe decimos esta relación con las pinturas tantas de ellas virgin and child en la colección de la National Gallery y esta especie de hiperrealismo que todos conocemos en su en su obra pues desde luego vinculado a ciertas corrientes históricas que están presentes en la en la colección en el año 2000 se quiso decimos hacer una especie de recopilación de el significado de la National Gallery para los artistas de aquel momento una especie muy interesante muy problemática muy difícil de organizar y quizás no del todo exitosa pero desde luego de gran interés para decimos profundizar en este fenómeno de que significa una colección de pintura histórica a un artista contemporáneo la exposición se celebró y se proponía examinar el fenómeno como se llamaba en el texto de introducción la influencia de la National Gallery sobre un grupo de 24 artistas contemporáneos trece de ellos extranjeros los demás británicos en la introducción se dice que esta es una exposición de fragmentos de diálogo diálogo es una palabra que utilizamos muy libremente dentro de este tipo de exposición yo creo que es un quizás lo utilizamos demasiado libremente pero da idea de que se quiere crear alguna vibración alguna relación entre lo que se está haciendo en aquel momento y lo que ya se hizo en las obras que están en el museo fue una exposición que se trabajó como tres o cuatro años antes de inaugurarla y la National Gallery invitó a Richard Morfitt que era un ex conservador de la Tate Gallery para curar las relaciones con los artistas y hacer de comisario de la exposición no era desde luego la primera exposición de este tema ya en París se había hecho la famosa exposición Copié-Cré de Turner a Picasso 300 obras los franceses siempre hacen las cosas en grande en comparación con nosotros inspirados por los maestros de Louvre pero no solamente artistas contemporáneos desde luego eran artistas históricos ciertamente no era un reto fácil y quizás un buen número de las obras que salieron de este encuentro duelo decimos no son las mejores de sus artistas Frank Auerbach por ejemplo dice que en la entrevista que hizo para este proyecto dice cuando es una obra tuya reproducida al lado de un Monet te sientes miserablemente inferior lo de Monet parece tan grandioso y la tuya tu obra parece tan jejeune incómoda y como hecha de papel en comparación con los grandes maestros te sientes un enano pero esto te inspira a continuar por lo menos esta era la experiencia de Frank Auerbach os voy a enseñar solamente tres ejemplos Stephen Cox un artista muy interesante de aquellos años hoy en día no se habla mucho mucho de él un escultor que trabaja con estas grandes piezas en piedra que quiso decimos inventar un proyecto que quería poner en relación con Piero de la Francesca la escena de la natividad que es una de las obras más bellas en la colección renacentista de la National Gallery creando una especie tumba santuario inspirada también por las palabras de T.S. en la poesía dedicada a los reyes magos were we led all that way dice la poesía for birth or death y es una idea que le 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 inspira decimos la misma obra de Piero de la Francesca Richard Hamilton hizo esta obra relacionada con Sanredam en el museo una obra muy pensada muy trabajada quizás excesivamente trabajada la Saint's Ring se acababa de inaugurar obra de un muy famoso arquitecto Robert Venturi y quiso hacer este homenaje a uno de los Sanredam que están en la National Gallery incluyendo dentro de lo que es el interior no de una iglesia sino de una galería de arte pues esta especie de como se llaman casements esta especie de placas funerarias que aparecen aquí a la a la derecha entonces se ve que él quería hacer una especie de fusión entre la visión pura cartesiana de Sanredam que además vemos en la exposición que ahora tenemos en el Prado de hecho el ejemplo que tenemos en el Prado es uno de los ejemplos que él cita no es el de la National Gallery a esta arquitectura de la recién inaugurada Saints Rewind fue una composición generada por una serie de trabajos en ordenador y quiso incluir un cuadro suyo al final y luego esta mujer desnuda presente en primer plano que de alguna manera quería ser la esposa de Duchamp Duchamp siendo una de las absolutas obsesiones como todos saben de Richard Hamilton y la obra se expuso de esta manera es decir mirando esta especie de enfilada de la Saints Ring y viendo a la vez pues la obra de Richard Hamilton que la vemos aquí a la derecha pues también en esta exposición pues participó Tapies con un cuadro que había denominado este es el cuerpo inspirado por el Rembrandt de una mujer bañándose que también está en la exposición del Prado ahora mismo o Anthony Caro con estas dos esculturas en primer plano inspiradas por Ducho de Buoninsegna o el mismo Twombly con a la izquierda de la imagen Three Studies From the Temeraire pues inspirados directamente también por Turner Howard Hodgkin intentó algo más atrevido una especie de reinterpretación del Seurat el cuadro más grande que hizo nunca Hodgkin decimos de alguna manera intentando animar la imagen plácida y cerebral de Seurat con esta pintura ampliamente gestual no sé si en este caso el mismo Hodgkin habría pensado que era un decimos una relación particularmente exitosa y quizás la que fue la mayor decepción ciertamente para mí que entonces trabajaba ahí era Lucian Freud que se propuso simplemente hacer una copia variante porque hay unas variantes muy ligeras del cuadro de Chardin que se convirtió en una especie de obsesión para Lucian Freud durante unos cuantos meses entonces claro cada artista se acercaba a una obra de Lanzargari de una manera distinta buscando inspiración queriendo hacer un homenaje queriendo hacer algo en contrapunto con la obra de Lanzargari quizás fue una exposición demasiado prescriptiva y a veces estas relaciones son tan poderosas decimos encima del artista contemporáneo que desde luego no siempre dan lo mejor de sí de todas formas la fórmula del artist's eye la fórmula del encargo relacionado con la colección pues es una fórmula que es muy frecuente es muy exitosa es una que de alguna manera nos ayuda a esta palabra horrible actualizar las colecciones históricas y de alguna manera intentar aportar una visión un approach que sea distinto a un approach exclusivamente histórico artístico y secretamente muchos directores esperamos que esto nos pueda ayudar a ampliar el público llegar a públicos distintos no sé si realmente lo conseguimos con este tipo de operación de todas formas en la National Gallery nos hemos hemos puesto por escrito lo que queremos hacer contemporary artistic practice will have an enhanced role in the gallery's activity es decir lo hemos puesto en blanco y negro diciendo que queremos que se haga más en la National Gallery sin olvidar evidentemente todo el trabajo de investigación y de de historiadores del arte que tradicionalmente venimos haciendo sino ampliando la visión con una mayor presencia del artista contemporáneo artists, writers, musicians dancers and figures from the world the culture will contribute contemporary insights on the collection exploring the intersection of the contemporary and the historical pues esta es la ambición y esta es la intención a veces lo conseguimos a veces no lo conseguimos también pero desde luego sí que ha habido una actividad bastante intensa en estos últimos tiempos y una actividad que yo creo que puede ir señalando algunos pasos para el futuro en el espacio de muy poco tiempo hemos trabajado con todos estos artistas en algunos casos pues haciendo más el modelo artist en otros casos pues encargando obras nuevas en otros casos decimos combinando obras de la colección con obras de ellos y en otros casos pues haciendo exposiciones monográficas que de alguna manera se pueden relacionar con la tradición chris ofili por ejemplo que es un artista que procede de manchester con de familia jamaicana y que hoy en día se ha fincado en la isla de trinidad pues había recibido un encargo no de parte de la nasogari de parte de una institución de la city of london de crear un gran tapiz un tapiz de 11 metros de ancho dedicado a un tema pastoral que es este y me interesó mucho poder exponer esta obra en el museo porque chris ofili tenemos una antigua relación con él en la nasogari pero veía en este cuadro pues un recuerdo y una vinculación con la tradición pastoral de claudio de pussan del mismo rubens yendo más más allá en el tiempo pues a a tiziano y a giorgione también estos desnudos lánguidos tocando música dentro de un paisaje idílico pues evidentemente tiene su muy antigua tradición era prácticamente imposible fotografiar esta obra es un tapiz de 11 metros de ancho y cuando llegaba el momento de la exposición yo estaba un poco preocupado porque la sala es muy grande y que le vamos a poner alrededor algún boceto algún estudio evidentemente lo podemos hacer pero va a quedar aquello muy raro y Christopher ha dicho no os preocupéis tengo una idea lo haremos en el último momento y como quiso crear una especie de ambiente donde de alguna manera se entraba casi como dentro dentro del mundo de la imaginación dentro de la cabeza de Christopher con estas figuras danzantes procedentes pues del mundo indio o más bien del mundo de Hollywood como la idea de Hollywood del mundo indio que daba una especie de fondo exótico a este tapiz por tanto cuando también trabajas con los artistas contemporáneos puede suceder cosas que no están previstas o cosas que son muy sorprendentes o hasta cosas que no quieres hacer pero desde luego es una relación que tiene que ser libre y abierta porque si no tiene poco sentido intentar hacerla en el museo también hace un par de años pues le preguntamos a Sean Scully si quería hacer algo en la National Gallery Sean Scully es un artista que llega a la pintura relativamente tarde y de joven pues se acercaba a la Tate y a la National Gallery y al hablar con él al dialogar con Scully nos hizo que quería hacer algo relacionado con Turner Turner es una presencia muy poderosa en la National Gallery lo que no he dicho pero seguramente muchos lo saben las obras de Turner acabaron todas en la Tate salvo una pequeña selección que se mantiene en la National Gallery presentando Turner en el contexto de la pintura europea y entonces pues Turner que es este punto fuerte este punto de inflexión dentro de las colecciones de la National Gallery fue el artista al que Sean Scully quería hacer una especie de homenaje o reconocer lo que había significado él en su momento de formación y entonces seleccionó The Morning Star que es uno de los cuadros que Tyrone había donado a la National Gallery y presentarlo en forma casi de tríptico con estos dos cuadros que él llama Land Lines Land Lines y creo que la exposición se entiende el sentido de la exposición se entiende en este momento de la exposición cuando ya has pasado por la primera sala estás en esta te das la vuelta y ves esta especie de concepción del paisaje como una serie de bloques horizontales que sugieren espacio que sugieren agua que sugieren cielo y tierra es decir que Scully también ayuda a rever en algún sentido las obras de Turner bien vamos terminando ya mirando hacia adelante yo creo que las fórmulas que hemos ido desarrollando con sus variantes desde luego queremos continuar con ellas a través de exposiciones programas de artist in residence estamos trabajando con un artista importante para celebrar nuestro bicentenario en el 2024 por eso estamos muy atentos a lo que estás haciendo aquí Miguel queremos mucha inspiración pero una de las cosas que queremos es una gran obra muy participativa que además puede salir de la National Gallery dentro de la plaza Trafalgar y además puede salir al resto de Gran Bretaña también estas comisiones y hemos iniciado un nuevo programa donde tendremos un artist in residence que producirá una obra que expondremos en la National Gallery pero luego será donada a un museo de Gran Bretaña con la que estamos estableciendo una serie de relaciones es decir una obra que sale decimos que es gestada dentro de la National Gallery es expuesta en la National Gallery en relación con alguna parte de la colección y luego pues acaba en otro museo y más recientemente y estamos muy al principio hemos querido establecer un digital residency todos estamos muy conscientes que digital significa muchísimo para nuestros museos pero no todos estamos muy seguros exactamente qué significa y qué posibilidades nos irá abriendo entonces en este debate sobre qué va a significar para los museos no queremos centrarnos exclusivamente en la comunicación en archivar datos en buscar formas también de aplicar eso a las actividades comerciales del museo sino hacer que los artistas también participen con nosotros dentro de nuestro museo sobre de qué manera el mundo digital pues está dando lugar a actividad creativa actual y en nuestro caso pues de alguna manera vinculado al National Gallery por tanto creo que el futuro es muy excitante es muy entusiasmante la presencia de artistas dentro del museo yo creo que causan una especie de fervor o nuevas posibilidades de diálogo hasta el interno del museo con el staff del museo los restauradores los conservadores todos los demás equipos del museo es introducir una presencia activa dentro de nuestros museos y ampliar visiones y hacer que el museo esté siempre delante de los ojos del público contemporáneo muchas gracias aplausos